Bueno, vamos a testar a Graciela a ver cómo va. Entre que es jovencita y no tiene líos amorosos ni nada, pues es bastante fácil que esté todo más o menos bien. Vamos a leer, está bien que veáis cómo se mueven porque cada movimiento y cada varilla me va a indicar una cosa. En este caso, como soy yo el que está interpretando, si se me mueve la izquierda hacia un lado o hacia otro, se queda quieta, me habla del pasado. Y este me habla del futuro, del presente o del futuro. El futuro en realidad no existe, entonces sería mi presente hacia el futuro. Entonces, pido permiso, pido que me marques qué chakras tienes desequilibrados. Estoy preguntando qué chakras tienes desequilibrados. Hay que evitar, por ejemplo, qué chakras no tienes bien y ha metido el no. Eso hay que evitarlo, ¿eh? Pido permiso, pido que me marques qué chakras tienes desequilibrados. Entonces, en el primero, marca un poco como... O sea, así, paralelo, sería como que está bien. Así es como que, así sería cerrado, así sería pon atención a... Y así, o sea, de horizontal es que sería equilibrado, así sería abierto. Por ejemplo, que una chica que sea... Que tenga... Que sea ninfomara, por ejemplo, ¿no? Que le guste mucho hacer el amor y que lo necesite de forma compulsiva. Seguramente tenga un ser de bajo astral pegado que se alimenta de ella. Y la energía sexual es muy interesante para robar energía. Entonces, le incita todo el rato de sexo, sexo, sexo. Porque está dando de comer a alguien que lleva detrás pegado. Pero bueno, eso no entremos en... Mientras a la chica que le quite el hilo. Así que, ganan todos. Entonces, cuando le causa a la chica un desequilibrio o un problema es cuando hay que quitarle el bicho y centrarle un poco. Pero mientras tanto, no pasa nada. Entonces, de repente, esa chica tendría algo así. Si fuera ninfomara. Ella, así estaría como normal, tranquilo. Y ella le marca un poquito así como diciendo como que está eso tranquilo. Como que está ahí sin usar o desprecinta. Entonces, seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Y el segundo chakra que nos habla de la familia está perfecto. Seguimos subiendo. Nos vamos al tercero que va relacionado con el estudio y con el esto. Marca un poquito. O sea, el pasado bien. Pero lo que es el presente, hay como un movimiento o una inquietud de movimiento. O sea, es como algo le mueve relacionado con el estudio. Por ejemplo, como que ella, como es súper inteligente, pues se le queda corto lo de esto y quiere más temas. O ir más rápido en algún tema. O quiere aprender más inglés. O quiere aprender a hacer diseño de páginas web. O quiere aprender y le dicen que no, de aquí dos años. Y dice, no, pero yo lo quiero ya. Entonces, es como más, más, más. Es un movimiento de apertura a más conocimiento. O sea, que está muy bien. Vale. Seguimos. Tercero. A nivel corazón. Perfecto. El cuarto. Bueno, hay un pequeño movimiento ahí de... Está de vacaciones. Le hubiera gustado estar hoy todo el día en la cama durmiendo. Y está ahora aquí haciendo esto para vosotras. Así que se ha sacrificado y dice, jolín, ahora que estoy de vacaciones, que ya ha acabado el instituto o el... ¿Cómo se llame? No sé. Bueno, el cole. O el instituto o el FP o como se llame. Ahora que está libre y que podía disfrutar del verano, pues le toca estar aquí haciendo esto por amor a vosotros. ¿No? Sí. Entonces, tiene ahí como, jo, pero sí. Y va relacionado con el tiempo, ¿no? Entonces, una parte de ella estaría ahora durmiendo y se levantaría a la hora de comer. Y la otra también quiere estar aquí. Entonces, ese conflicto es lo que genera ese movimiento que... A ver, que lo veáis. Hace como un movimiento. Es como un movimiento, es como... Ay, sí, pero sí, pero es como cuando quieres hacer dos cosas a la vez, ¿no? O algo así. Entonces, la siguiente es el chakra de la garganta. Entonces, en el chakra de la garganta está perfecto. De hecho, está expresando mucho. Ella hace unos años estaba muy cerrada y ahora, pues, expresa. Y como es muy inteligente, sabe escuchar y habla la verdad o dice lo que toca. Entonces, tiene abierto. Tiene abierto eso. Hay gente que es muy bocas y muy como yo. De repente me meto en lío. Así que... No tengo mucho filtro. De hecho, no pienso directamente. Lo saco. Y a veces es un problema. La gente no está preparada a veces para la verdad o para expresar o para eso, ¿no? O recibir. Entonces, yo lo tendría como que así, ¿no? Como que, hala, todo para afuera. Hala, venga. ¿Para qué? Quien se lo reprime, quien tenga esto cerrado, seguramente tenga estreñimiento. De, me las trago a doblar, me las como y de aquí no dijeron. Esto para mí, ¿no? Si está eso bien, eso va todo a regular. Entonces, el de la cabeza. A ver qué tal piensa esta. Bueno, dentro de lo que es un movimiento, tampoco es mega mega. Normal. No, normal. Está bien. Es muy equilibrado, casi de tío. De, no de simpleza de hombre, pero sí de realismo. De pienso y hago, pienso y hago. No te montas películas. También porque es vacaciones, porque ya no tienes que estudiar, no se te han amontado las cosas. Igual la semana pasada, en exámenes, igual no era lo mismo, ¿eh? Entonces, estabas que tengo que ir a bailar, tengo que ir a hacer esto, tengo que... Entonces, se te amontonaba todo y tu mente iría yo, 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 yo. Acordaos que los chakras por delante nos hablan mucho del presente aquí y ahora. De hecho, fluctúan en segundos. Sin embargo, si testamos los chakras de atrás, nos hablan del pasado. ¿Vale? Pero bueno, estamos en plan básico para que entendáis. Y el chakra espiritual... ¡Oh! Tiene buena conexión, ¿eh? Está enchufado. De hecho, está empezando con el tarot y está haciendo lecturas. Pero en realidad, todo ya lo sabe. Es muy intuitiva y muy espiritual y muy mágica. Pero con baja autoestima y poca confianza en sí misma. Entonces, necesita delegar lo que ve en una carta para decir lo que de verdad siente. Pero para no quedar de adivina, le echa las culpas o da... Es como que son las cartas. Pero en realidad es ella la que le viene la intuición de todo lo que tiene que decir. Pero es cómodo para ella si no queda de adivina. Y también a ella le refuerza o delega las cartas en lo que está viendo. Entonces, crea una simbiosis cómoda para todos, ¿no? Entonces, de esa forma, ella se relaja. Pero tiene mucha conexión espiritual porque estaba... Le ha salido así como abierto, ¿no? Así sería normalito del montón y así sería cerrado. O alguien cerril ahí que no se cree nada en que está ahí y anda mirando al suelo y está siempre cabreado. Y, bueno, una persona que no cree ni en él mismo, ¿no? O al revés, tiene tanto ego que solo cree en él. Y entonces se cierra todo lo demás. Entonces, es una forma de testar los chakras por delante. Si testamos por detrás, hablaremos del pasado. Con 17 años, poca vida tiene aún que de lastres y mochilas y cargas. Y aparte, como ya ha pasado por consulta, ya no tiene nada, ya se ha quitado muertos incluidos. Entonces, como que está muy limpia. Entonces, no tiene experiencias, no nos marcaría seguramente nada. O seguramente coincidiría un poco con lo de adelante. Pero que, en este caso, la verdad es que viene bien de ejemplo como limpia. Si cogiéramos a una persona igual más de la calle, con una vida mucho más dura o con muchos más años, seguramente nos marcaría muchas más cosas tanto delante como detrás. Pero bueno, para un vídeo corto y conciso, no se ha servido bien. Así también la volvéis a ver. Y eso. Bueno, así que, bueno, hasta atrás.